Lo anunciamos, George Forsyth, candidato a la presidencia por victoria nacional, nos acompaña esta noche, sigue encabezando las encuestas, aunque ha mermado en algo la intención de voto por el candidato. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Igualmente. Acabamos de ver un reportaje que refleja un poco, digamos, uno de los varios sectores muy golpeados por esta pandemia, y entiendo que en los viajes que está realizando lo ha podido ver directamente. Así es, ahora no solamente en los viajes, recuerden que yo la primera cuarentena yo la viví en la calle, como alcalde, y vimos cómo también el comercio se volcó a la calle por la necesidad de los peruanos de trabajar, de obviamente llevar un plato a su hogar. Es por eso que nosotros en esa época le pedimos también al presidente de la República que abra, por ejemplo, Gamarra, porque uno, los contagios que se estaban dando en la vía pública eran incontrolables, ¿por qué? Como bien lo mencionan, hay varios del rubro de la gastronomía. No hay ningún tipo de control ahí. En cambio, en los locales puedes ejercer un control con un aforo, con, digamos, todos los protocolos que corresponden, se puede atender. Pero la realidad es que los peruanos necesitan trabajar. Y ahora sí, estuvimos en las regiones y vemos que hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, todos los parques arqueológicos cerrados, en Cusco, en Cajamarca, en Amazonas, y son también regiones que viven del turismo. Pero eso sí, los centros comerciales sí estaban abiertos. Pero espacios como parques arqueológicos inmensos, totalmente cerrados. Las personas que viven del turismo, ¿verdad? Vendiendo la artesanía, nos lloraban las señoras, nos lloraban porque ya van en el segundo préstamo, ya no tienen cómo subsistir. Entonces, la cuarentena tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? Te compra un tiempo para implementar los hospitales, implementar las camas UCI, los respiradores, comprar las vacunas. Y eso es lo que realmente nos duele a nosotros, nos tiene que doler a todos los peruanos, porque el gobierno sabía que se venía la segunda ola. Pero no nos preparamos, no equipamos nuestros hospitales, y ahora nuevamente los peruanos sufriendo, pareciendo en la economía, por las malas decisiones que tienen los gobernantes. Otro punto importantísimo es que el reactiva no les ha llegado, y esa es la verdad. Y miren cómo lo vienen pidiendo, necesitan hoy apoyo del Estado. El Estado les tiene que dar. Se ha anunciado un nuevo reactiva de 2.000 millones de soles, no para la FALFA-EMIPE. Lo ha dicho Waldo Mendoza, el ministro de Economía. Así es, pero es importante que realmente llegue a quienes necesitan. Yo hice dos ferias financieras en Amar. ¿Por qué? Porque son los emprendedores, los pequeños, los que realmente mueven la economía. Y no les llegó. Y nos mienten con unos números que quieren maquillar, pero la verdad es que el recorrido del Perú no les llega. Primero, nadie cumple con los requisitos. Sabemos que el 80% del Perú es informal. A ese porcentaje, de ninguna forma les va a llegar. Porque no tiene ningún requisito. No tiene ningún respaldo. Ha mencionado su paso por la alcaldía. Un año, nueve meses en la alcaldía. ¿Es suficiente experiencia para tomar la decisión de tomar las riendas de un país? Que si usted resulta elegido presidente, va a tener que manejar pandemia. Y con la peor crisis económica de nuestra vida republicana. Así es. Muy buena pregunta. Bueno, también fui regidor antes, cuatro años regidor. Pero yo vengo de un gobierno local. Y el alcalde es quien justamente trabaja con la población. Nosotros le damos el desarrollo a la población. Por eso trabajamos con los vasos de leche, el club de madres, ¿verdad? Y vemos las pistas, vemos las áreas verdes, vemos salud, vemos todo. Entonces, lo que muchos hablan ahora, la juventud o falta de experiencia. Pero la verdad es que a mí me preocupa mucho la falta de la experiencia de los demás. Porque dígame quién de los demás ha hecho una cuadra. Que haya hecho una pista. Nosotros hemos inaugurado más de 28 parques. Hemos hecho avenidas, hemos hecho policlínicos, hechos centros de salud mental. Hablan de formalización. Nosotros formalizamos más de 20 mil peruanos que querían trabajar. Y que el Estado los obligó a estar en la calle. Y dimos facilidades para que trabajen en locales. Hablan de seguridad. Y eso es lo que los peruanos estamos padeciendo y sufriendo en la seguridad. Y ellos seguramente solo la ven por televisión. Bueno, nosotros hemos luchado contra bandas, crímenes organizados, con bandas extranjeras, en la calle. Con chaleco antibalas, poniendo el pecho. Y lo hemos recuperado. Lo hemos logrado. ¿Con qué? Con una policía empoderada. Porque lo que le han hecho a la policía también es una vergüenza, es una humillación lo que se le ha hecho. Usted ha dicho que ya en la alcaldía de La Victoria ya no podía hacer más. Que se había dado contra la pared al buscar apoyo desde el gobierno central. Pero dejó colgada una administración y dejó tareas pendientes que sus vecinos le reclaman. O sea, ¿no hubiera sido mejor terminar y redondear una gestión? Claro, les comento. Primero hemos dejado un equipo de primera. Tenemos los regidores también que se sigue trabajando y se sigue trabajando en este proyecto. Pero yo te comento por qué es que estoy postulando a la presidencia. Nosotros cambiamos el distrito más difícil del Perú. El distrito más corrupto. Veníamos de una gestión con más de 24 personas presas. El distrito tomado por mafias, tomado por el comercio ambulatorio. Y lo cambiamos con decisión, con voluntad y con pantalones. Pero en el Cerro del Pino y San Cosme no hay agua. Hay partes que no tienen agua. Estamos a ocho cuadras del Congreso, en La Victoria. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos todos los alcaldes y yo los he visto en el Ministerio de Vivienda. Desfilamos todos con nuestros files a rogarles a que nos den agua. Le tenemos que rogar. Y la verdad que nos ven a todos la cara de tonto. Te dicen, sí, que en un mes está saliendo, mira que el expediente y todo. Así vamos 10 años. Entonces este estado no está funcionando. Y esto es algo que yo no iba a poder cambiar siendo alcalde. O sea, yo ya no iba a poder llevar el agua y también las pistas que requieren presupuesto. Por eso ahora vamos a la presidencia, a luchar justamente contra estos corruptos, contra estos delincuentes, contra esta burocracia, que es para sacarle plata a los peruanos para que realmente los proyectos sí lleguen. Jorge Nieto, que es el candidato número uno en la lista para el Congreso y ha sido ministro, cuando le pregunté sobre el tema de la juventud o la poca experiencia, él respondió, somos un equipo. Somos un equipo. George Forsyth no está solo. Entonces, a ver, ¿quiénes los acompañan? ¿Podría ser Jorge Nieto un premier en un eventual gobierno suyo o Jorge Chávez un ministro de Economía? ¿A quién pondría en salud? ¿Quiénes están detrás de George Forsyth? Sí, tenemos un gran equipo. El plan de gobierno se ha hecho con más de 60 personas. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Sí, somos nuevos. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Somos limpios. No tenemos pasada, no tenemos cola de corrupción. Y eso atrae a peruanos porque hay muchos peruanos realmente capos que quieren aportar al Perú. Pero cuántas personas, estoy seguro que conocidos tuyos también, a todos nos dicen, no, no hay que entrar ahí porque es cochina la política. Pero ahora están viendo una agrupación de gente nueva que realmente tenemos la energía y las ganas de cambiar el Perú. Y yo no cambié la victoria solo. Yo lo cambié con un equipo de profesionales de primera. ¿A quién pondría en salud? ¿Quién lo asesora en el tema de salud? Porque estamos en plena pandemia. Estamos con Bafigo, que también tiene experiencia. Virginia Bafigo. Sí, tenemos, pero vuelvo a decirlo, tenemos un gran equipo para todas las áreas. ¿Podría ser un premier Jorge Nieto? Podría ser, ¿por qué no? Digamos, son decisiones que aún no hemos tomado, pero yo tengo toda la tranquilidad. Te lo pregunto por la experiencia de Jorge Nieto en el COEN durante el tema del niño. Por supuesto que sí. Y ahora que estamos con la pandemia, y miren la vergüenza que estamos viviendo con las vacunas. Realmente vergonzoso. Eso es traición a la patria, lo que han hecho con las vacunas. Entonces, vuelvo a decirlo, los peruanos no se pueden reactivar, los restaurantes nadie se puede reactivar si es que no estamos vacunados. Y nosotros hemos propuesto reactivar el COEN, ¿no? Y ¿qué es? Es justamente que todos los actores del Estado y también del sector privado y la sociedad organizada, los policías, bomberos, las iglesias, las fuerzas armadas y las empresas, vuelvo a decirlo, trabajen para solucionar este problema que tiene el Perú. Y Jorge Nieto lo ha hecho, ¿verdad? En el norte. Entonces, tenemos gente con muy buena experiencia como Jorge Chávez en economía. O sea, podría ser un ministro de Economía, Jorge Chávez. Podría ser, Jorge Chávez ya sacó adelante el Perú una de sus crisis más grandes. En el tema de las vacunas, ¿debe participar el sector privado? Ya el ministro Ugarte ha dicho, de momento no, además que los laboratorios no tienen el stock para ponerse a negociar con privados, no estamos en esa etapa. Pero en algún momento, ¿el sector privado debería entrar? El privado tiene que entrar. Tiene que entrar de todas maneras y tiene que entrar ahora. No en la compra exactamente las vacunas. Pero miren, en el ratio que vamos de vacunación, estamos vacunando 10.000 personas al día. Vamos a acabar en 9 años. Bogotá han hecho... Bueno, pero la cantidad de vacunas que tenemos disponibles en este momento. Tenemos que correr, pero vamos a acabar en 9 años. En Bogotá han hecho una prueba en Bogotá y han vacunado a 8.000 en un día. Solo en Bogotá con una prueba. Entonces, definitivamente, el privado, ¿en qué tiene que ayudar hoy? Con toda su cadena logística. Que pongan a disposición su infraestructura, sus camiones. Podemos apoyar también a las MIPES para que se reactiven, ¿verdad? Y den facilidades. Apoyen al Estado, que es burocrático, es lento, es perezoso. Y a la empresa privada le interesa que el Perú salga adelante por justamente el bien de la economía. Hay una propuesta de CONFIEP de que las empresas privadas, las grandes empresas que tengan poder para comprar vacunas y vacunar a sus empleados y a sus familias, y incluso dar por cada cierta cantidad de dosis una gratuita al gobierno. Y les han dicho que no tampoco. Y estamos hablando de, por ejemplo, la Sputnik V que ha dicho, sí podríamos entrar en negociaciones con gobernadores regionales que hay la disponibilidad. Así es. Es importante que todos puedan participar, pero también es importante asegurar que la vacuna sea gratuita. Y yo creo que la empresa privada podría entrar luego de una primera fase importante donde vacunemos a la población, por lo menos la más vulnerable. Y luego que entre también la empresa privada porque, vuelvo a decirlo, el Estado está demostrando que no es eficiente. Y hoy necesitamos salir de esta crisis. Ya no aguanta más el Perú. Los peruanos están muriendo de hambre y necesitamos el apoyo de todos. El presidente que salga elegido por cómo van las tendencias va a tener nuevamente un congreso fragmentado. De todas maneras. ¿Cómo lograr consensos? Ya hemos visto cómo actúan los congresos fragmentados y las malas experiencias de un congreso censurado. Y de este congreso que todavía sigue manejando agendas subalternas al interés nacional. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar a un consenso que les permita manejar una agenda mínima de consenso? Ahora, hay una gran depresión en el Perú en general. Con esta crisis estamos enterrando a nuestros familiares y encima tenemos la desdicha de prender el televisor y ver cómo se están vacunando a la espalda de la población. La verdad que es vergonzoso. El Perú está sumamente golpeado. Está dolido. Y nosotros escuchamos al Perú en todas las regiones y el hartazgo es unánime. Todos quieren el cambio. Todos están pidiendo este cambio que es fundamental. Yo sí creo que necesita entrar una nueva generación. Y esa generación demostró que no ha podido. Que le den las oportunidades a que entre una nueva generación. Estamos todos asqueados de esta pelea entre el legislativo, el ejecutivo, que termina pagando los platos rotos siempre el Perú. Entonces, sí, con un nuevo liderazgo, con nuevos aires, que entendemos, tenemos que entender que el Perú es diverso, es multicultural. Tenemos diferentes formas de pensar en muchas cosas. Pero todos buscamos una sola cosa, que el Perú salga adelante. Hay algunos temas de bandera en esta campaña, en varias tiendas políticas. Cambio de constitución. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que la constitución del 93 debe ser modificada parcialmente? ¿Debe ser cambiada la constitución? Ahora estuvimos en el CADE, ¿no? Y vimos cómo también se dedicaban a dar golpes bajos. Otros candidatos estaban peleando en vez de dar propuestas, ¿no? O, por ejemplo, la señora Fujimori parece que cree que todo está perfecto porque no quiere cambiar nada en la constitución. Hoy el Perú está demostrado que esto está fallando. Nosotros no creemos en un cambio total de la constitución, ¿no? O una nueva constitución completa. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis terrible. Hoy le tenemos que dar confianza. A todo el Perú le tenemos que dar confianza, pero también al empresariado, también al exterior. ¿Ningún cambio o modificaciones parciales en tu legislación? Sí, modificaciones definitivamente. Y nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros proponemos, ¿cuál es el problema del Perú? 200 años, 12 constituciones, ahora se quiere una más. ¿Y cuál es el tema? El régimen económico, el Perú genera plata. El Perú genera, el problema es que se la roban. No tocaría el capítulo económico. ¿Qué cambio cree que se deberían hacer? Se han robado 23 mil millones de soles en el 2019, la corrupción. Ahí están los hospitales que tanto estamos necesitando. Ahí está la educación. Ahí están las pistas, los puentes. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Realmente ir contra el problema, atacarlo frontalmente. Entonces, queremos una constitución anticorrupción que proteja a todos los peruanos, nos proteja nuestros recursos de estos delincuentes que hacen lo que quieren con el Perú. ¿Qué cambios propondría en la constitución? De hecho, el capítulo económico no lo tocaría. ¿Qué sí cambiaría en la constitución? Yo creo que hay que normar ciertas cosas. Obviamente, hay que ponerle ojo a ciertos monopolios. Vuelvo a decirlo, ahí tenemos un equipo de primera que va a elevar las facilidades al empresariado porque necesitamos el empresariado. Creemos en la empresa privada, ¿verdad? Somos una generación que obviamente entiende ello, pero siempre hay que acordarse del tema social, no de la economía. Eso es fundamental. Pero vuelvo a decirlo, lo importante hoy que nos están robando la posibilidad de salir adelante es la corrupción. Entonces, queremos declarar el lesa humanidad. Lo sé, pero usted sabe que el Perú es firmante de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Digamos que hay tratados internacionales. Saludos a la bandera, ¿no? Porque nos están robando. Entonces, no nos están sirviendo para nada. Tomemos nosotros acciones. Los peruanos debemos tomar acciones que sea imprescritible, por ejemplo, el lito de la corrupción. Que sea declarable a su humanidad que ahora todos dicen que no se puede. Bueno, cuando llegue la victoria me dijeron, no vas a poder con las mafias. No vas a poder formalizar, no vas a poder con ese distrito. Y lo hicimos. Entonces, las cosas sí se pueden hacer. Y eso es lo que tenemos que cambiar esta mentalidad. ¿Cómo no vamos a declarar el lesa humanidad si la falta de un hospital mata a miles de peruanos? Usted ha pedido y fue objeto de burlas por la propuesta que hizo de instaurar el modelo anglosajón de jurados, ¿no es cierto?, para los delitos. Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo de esta propuesta? ¿Una justicia más justa, una justicia más rápida? ¿Cuál es el objetivo de poner jurados? Sí, por los jurados ciudadanos. ¿Qué significa eso? Y los que se han podido reír son justamente los corruptos, porque están asustados. Entonces, obviamente, quieren tomarlo como burba. Pero los peruanos ya no nos van a ver la cara de tonto. Ahora los peruanos fueron los que recuperaron la democracia con el golpe que hubo. Entonces, está demostrado que la ciudadanía tiene que estar vigilante. Entonces, ¿qué queremos? En casos de corrupción, ¿no?, que hayan estos jurados ciudadanos, y como siempre yo le hablo a la población, para que entiendan de qué son, como hemos visto en las películas, ¿verdad?, donde vienen los ciudadanos y son testigos y están viendo y al final toman las decisiones, ¿qué queremos? Que ya no nos vean, nos sigan viendo la cara de tonto, los corruptos, que los ciudadanos estén ahí presentes y no permitan que tampoco un juez corrupto suelte a otro corrupto. Entonces, que realmente haya castigo. ¿Por qué se roban todo en el Perú? Porque no hay castigo, hay impunidad. Y necesitamos que la población esté ahí y que no permita que esto suceda. Impuesto a la riqueza, es lo que propone Verónica Mendoza. El señor Nieto habla, en una entrevista lo dijo en Diario Correo, de impuesto al patrimonio. Entonces, ¿cómo se va a fijar esto? Ya es una decisión, así es parte de la propuesta de llegar al gobierno, poner impuesto al patrimonio. Nosotros estamos analizando diferentes situaciones. La caja va a estar severamente golpeada. Lo que nosotros queremos hacer es un verdadero catastro. ¿Por qué? Porque muchas cosas no están declaradas, muchos bienes. Entonces, queremos hacer una amnistía para que pagan simplemente el 8%. Hay que ser muy inteligentes. Vamos a pedir la ayuda a ciertos sectores, a ciertas industrias, para que se comprometan con el Perú también las grandes empresas y apoyen al país a salir adelante. Pero vuelvo a decirlo, siempre conversando con el empresariado, con quienes van a sacar el país adelante, porque definitivamente no vamos a hacer algo que va a ir en contra tampoco de la población. Pero se ha fijado un tope, o sea, a partir de qué cantidad de propiedades o de qué monto de dinero estamos hablando en suma de esas propiedades y de una temporalidad para este impuesto. Sí, eso es lo que se está viendo porque vuelvo a decirlo, vamos, tenemos que salir adelante y obviamente la idea es que sean de inmuebles, ¿verdad? Y que las empresas, justamente también para el sector empresarial, también se comprometan porque ahora sí estamos en un momento muy difícil. Hay que tomar ciertas decisiones y los que tienen la posibilidad de apoyar y apostar lo deben hacer creo que por el bien del Perú. Otro de los temas, ya hablamos de los jurados, también prácticamente se viralizó cuando usted dijo los cerúmen. Felizmente que lo toma con buen humor, pero hay todo un sistema, hay toda una propuesta alrededor del cerúmen. Por supuesto, no es cerúmen, es el cerúme. No, claro, pero qué bueno, qué bueno que justamente se haya hecho viral porque es una propuesta sumamente interesante y es importantísima porque los jóvenes actualmente no estamos encontrando empleo. Salen a las universidades y no hay trabajo, no se están contratando. ¿Y cuál es el otro problema? Les piden experiencia, les piden un requisito. Oye, acabo de salir de la universidad o del instituto, ¿de qué me estás hablando? ¿De dónde voy a tener la experiencia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entran a empleos informales, subpagados, mal pagados. Entonces, ¿de qué se trata? Especialmente en las zonas alejadas, que vayan los estudiantes y hagan prácticas, tipo los que hacen los doctores, los que estudian medicina, pero que sean para todas las carreras. Porque en las municipalidades abandonadas, en las zonas rurales, en las zonas difíciles de acceso, hacen falta ingenieros, hacen falta arquitectos. En los colegios hacen falta profesores. ¿Tipo prácticas pre-profesionales o está hablando de primer empleo? Pre-profesionales. ¿Prácticas pre-profesionales remuneradas? Justificar también, obviamente, sí remuneradas, como corresponde. Pero lo más importante es que ya van ganando la experiencia. Entonces, son profesores. Y lo mejor, en la cancha, porque ahí es donde realmente se aprende. Y en esas zonas tan difíciles va a ganar la zona alejada, van a ganar los colegios, van a ganar los gobiernos locales, que están en muchos casos muy abandonados. Y el joven también, porque va a ganar un recurso, pero va a ganar la experiencia para después luego justificar y conseguir un empleo formal, que es lo que todos los peruanos queremos. Inseguridad ciudadana. Nos ha escrito, nos escribió a nuestra cuenta de día de una televidente, que nos dice, los candidatos presidenciales nos hablan de mejorar la seguridad ciudadana, pero no proponen nada real. Necesitamos cárceles para que los delincuentes no se burlen de la policía. Necesitamos cambiar algunas leyes. Deben haber cárceles donde el delincuente trabaje y pague por su comida. Donde el delincuente primario pueda regenerarse. Matan, violan, roban y no cumplen sus penas, porque no hay donde llevarlos a cumplir sus condenas. Así es. Así es. Bueno, les recuerdo que yo en la Victoria construí carceletas. Hicimos un centro de justicia rápida, donde estaba la fiscalía, el Poder Judicial, estaba la Policía Nacional, y de esta forma, de forma rápida, deteníamos en menos de 24 horas, estaba preso. Porque, vuelvo a decirlo, en el Perú todos salen libres. Nosotros hicimos un operativo en el mercado de frutas. Agarramos a ocho cabecillas de la banda de extorsionadores del mercado de frutas, y en menos de 24 horas los soltaron. ¿Y qué pasó? Esto no es contado. Yo lo vi. Tuvimos que redoblar la seguridad, porque querían obviamente tomar venganza. Se acordarán que nos estaban contratando sicarios del norte. Entonces, nosotros sí hemos sido muy frontal con la seguridad, y en la calle, en la cancha, y le hemos ganado. Ahora, vuelvo, como te estaba comentando, lo que le hicieron con la Policía Nacional ha sido terrible, ha sido humillante. Y ahora le pidimos a la policía que nos proteja en plena pandemia, o después en los bloqueos, que vayan y desbloqueen. Y obviamente no están preparados, no están con la logística que corresponde, no tienen los instrumentos. Entonces, nosotros vamos a empoderar a la Policía Nacional, la vamos a capacitar, le vamos a dar tecnología. Yo puse reconocimiento facial en la victoria, y el reconocimiento de las cámaras ahora son económicas. ¿Por qué es que no tenemos en todos los puertos, en todos los aeropuertos, terminales terrestres, centros comerciales, mercados? ¿Por qué no tenemos cámaras con reconocimiento facial? No se te va a escapar uno con RQ. No se te va a escapar. Otro tema muy, muy, muy difícil en estos momentos son la mafia de extranjeros. Ha llegado gente buena del extranjero, pero últimamente han llegado un montón de delincuentes. Nosotros los hemos enfrentado en la victoria, y nosotros, ¿qué proponemos? Se tienen que expulsar. No podemos llenar tampoco nuestra cárcel. López Alíaga, el candidato López Alíaga, dice al venezolano que delinque, lo expulsamos. Nosotros lo tenemos que expulsar, lo están haciendo los demás países, pero el Perú nunca se hace respetar. ¿Y qué es lo peor? Vuelven a ingresar por nuestras fronteras, porque no tenemos los controles. Y entonces vuelven a ingresar, ¿y qué pasa? Vuelven a cometer delitos. Nosotros lo vamos a expulsar, y el que vuelve a ingresar, nosotros lo vamos a mandar preso, para que todos entiendan que el Perú se tiene que respetar. Si nosotros no nos hacemos respetar, ¿quién va a venir a respetarnos? Dos temas finales sobre derechos individuales. Unión civil o matrimonio homosexual. El matrimonio habla de un sacramento que corresponde a la religión católica, pero permitir la unión de dos personas, el matrimonio de dos personas, como en otros países. Chile lo ha aprobado, Argentina también. Así es, es algo que ya es hora que salga. Obviamente tienen que tener todos los derechos, los temas legales que les corresponden. Quiere tener una tranquilidad jurídica. Entonces hay que darle ahora a Perú nuevamente atrás con este tema. Obviamente ha sido difícil, creo, pero ya la sociedad ya está esperando este cambio, y ese es el camino, es la unión civil. Nosotros sí, como partido, estamos fomentando la unión civil. ¿Aborto? El aborto solo en caso de violaciones, o obviamente cuando está en peligro la madre. Debemos proteger a ese niño o niña, pero bueno, el Estado los debe proteger. Ok, ¿qué corre con una niña? Como hemos reportado casos de niñas de 10, 11, 12 años violadas que salen embarazadas. Sí, en ese caso ya es opción a ellos de realizar el aborto por simplemente el tema de violación. El tema de violación y si es que la madre está en peligro. ¿Qué le responde a aquellos que dicen, porque ya su nombre, incluso antes de que se lanzara a la presidencia, ya sonaba y había gran expectativa en torno a que usted postulara a la presidencia? Hay una politóloga citada por el Diario de la República que dice, parte de su capital político proviene de haber sido arquero de un equipo de fútbol. Es parte de ese grupo de políticos no profesionales que ingresan al terreno por tener otros atractivos. ¿Qué le responde? Bueno, agradecerle a todos los peruanos que están confiando en nosotros. Yo no vengo de un partido, no vengo de una formación de ese tipo. Yo soy el dirigente, el dirigente que se cansó, que fui regidor en la victoria, porque ya no soportaba que digan que la victoria es peligrosa, que la victoria es fea. Yo soy, primero, yo soy un patriota. He tenido el gran orgullo de jugar para la selección nacional, llevar el escudo en el pecho, soy teniente caballería del ejército y amo mi país. Y me estoy poniendo de pie a luchar porque ya estamos todos cansados, estamos hartos. No me puedo dar el lujo de simplemente quedarme en mi casa. Ahora debemos luchar todos, debemos luchar juntos contra todos estos corruptos, esta corrupción. Y creo que ahora justamente vamos a tener la oportunidad de votar de una forma realmente informada y sacar a estas personas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y como trabajando, como lo hemos demostrado, en la calle, con las personas. Y vuelvo a decirlo, el motivo por el cual estoy postulando, porque estoy cansado de cómo hacían a los peruanos rogar por el agua, por ejemplo. Le han dicho, hijito de papá, para terminar, ¿qué consejo recibió de su padre, embajador, cuando usted decidió lanzarse a la presidencia? Bueno, consejo de mi padre y madre. La verdad, tengo la bendición de tener unos padres sumamente amorosos. Como todo padre preocupado, siempre, ¿no? A mi madre obviamente se preocupa mucho. Ella no quería, por ejemplo, que postule a la victoria, porque ya de regidor me habían amenazado. Ella decía, te conozco, George, vas a ir y te vas a pelear contra los delincuentes y te van a matar, me decía, ¿no? Yo le prometía, no, mamita, me voy a cuidar, ¿no? Pero obviamente entré de frente, es mi carácter. Entonces yo, si algo les agradezco a mi papá, es que han hecho una persona independiente, una persona que sabe ganarse las cosas con el suelo de la frente, trabajo desde muy joven y justamente me han criado con esa independencia, de que yo tome las decisiones y ellos la decisión que yo tome van a apoyar. Consejos siempre van a haber, como buenos padres, y la verdad les agradezco de que estén todavía acá con nosotros. Nosotros están en Japón, están muy lejos, no los veo hace un año más o menos, pero siempre los tengo en mi corazón y creo que es la fortuna más grande tener a una familia amorosa. Bueno, le deseo suerte. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias y contento de poder volver cuando tú lo desees. Gracias. Sigan votando porque nuestra encuesta todavía está en nuestra cuenta de Twitter, arroba día de ATV. Hay cuatro alternativas entre las que está el señor George Forsyth y nosotros con esto nos... De hecho me están informando que es la encuesta con más votación que ha tenido de todas las que hemos hecho hasta la fecha. La están rompiendo en el rating entonces. Muy bien. Exacto. Tú sí sabes. Muy bien. Gracias. Muy bien.